No salga del país para transmitir su green card. Mejor haga esto para arreglar sus papeles rápidamente. Puede que piense que la única opción para arreglar sus papeles sea saliendo del país y esto lo desilusione. Pero aquí le mostramos tres opciones para arreglar sus papeles de manera rápida y efectiva. La tercera opción les sorprenderá. ¿Pueden arreglar papeles dentro del país? ¿Las personas que solicitan asilo? Las personas con hijos ciudadanos mayores de 21 años que entraron con visa. Y atención con esto. Las personas con esposo, residente o ciudadano que entraron con visa también pueden ajustar su estatus si han sido víctimas de violencia o abuso como inmigrante por medio de la visa VAWA. ¿No sabe cómo solicitar asilo? ¿O no tiene idea si aplica VAWA? Comparta sus dudas en los comentarios o envíenos un mensaje directo para más información. Somos Arrington Law, las abogadas del pueblo. Arrington Law, las abogadas del pueblo.